Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Os voy a enseñar dos regalos que me han hecho. Hace poco ha sido mi cumpleaños y Jota y Nano, son mis dos compañeros del canal con los que nos divertimos haciendo vídeos y pasando el rato, me han regalado dos figuras de bola de dragón. Estas son Freezer y Goku. Bueno, yo ya tengo algunas, que si queréis algún día os enseño lo que es mi habitación con las figuritas y demás, y ellos han decidido regalarme estas dos figurillas, una cada una. Esta me la regaló Nano y esta me la regaló Jota. Y bueno, a mi me hicieron mucha ilusión, pero bueno, es para aumentar la colección. Vienen siempre bien. Vamos a empezar. Os voy a enseñar primero la de Goku, para que la veáis. Viene aquí la figura y la peana. Para poner, aquí os la voy a acercar un poquillo, para que la veáis. Está bastante bien. Vale, lo que son las uniones de la cabeza y demás, la pintura, y todo eso, pues mola, vale. La forma, la pintura de la cara, no está mal hecha, vale. La cara, los ojos, y todo eso, bueno, está bastante bien. Como poder, para tenerla aquí en la colección, es un lujo. Vale, ahí la tenemos, ya en su peana. Aquí la colección. La figura, ahora le voy a acercar un lado, para que enfoque. Ahí. Vale, pues aquí la tenéis. Vamos a ponerlo en su cajita, para que mientras esté aquí. Mientras abrimos la figura que me regaló Jota, que es de Freezer, su postura típica, así, con los brazos abiertos y demás. Y bueno, esta no trae peana. Parece que es una serie más moderna, o no sé cómo será. Pero bueno, esta trae, viene desmontada. Viene lo que es el cuerpo, hay que ponerle la cabeza. Vale, aquí ya tiene la cabeza puesta. Y luego, por otro lado, hay que ponerle la cola. Fixa, ahí está. Ya tiene la cola puesta. Voy a acercar un poquillo, para que lo veáis. Ahí, un poco más. A ver si dice enfocar. Cuidate, eh. Hola, hola, soy Freezer. Mira qué cara tengo, mala leche. Y ahí lo veis. Fijaos. Esta postura está muy chula. Ahí como, plan chulo, diciéndoles que ya estoy transformado. Que voy a partirte la cara. Ahí los músculos. Se le meto más contería. Fijaos. Ahí, las manos, los pies, todo muy bien. Y bueno, trae como esta pequeña peana para sujetar la cola. Porque si lo pones de pie, pues como que se va al carajo. Así que, opa, ¿la ves? Se va al carajo, pero bien rápido. Voy a ponerlo en la cajilla para que lo veáis. Entonces, le ponemos así. Y le ponemos la base detrás para que lo sujeten. Y bueno, me hacía ilusión enseñaros los dos regalos que me han hecho, que están muy chulos. Los colocaré por aquí en la estantería. Y bueno, a ver si algún día os enseño, junto con estos dos, los otros que tengo para que veáis mi colección de figuras y demás. Aquí os dejo las dos figuritas. Así que, que nada. Nos vemos pronto y hasta luego. Chao. Chau. Chau.